¿De dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más ¡Hola! ¿Cómo tal? ¿Está le du? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind If love's the game, let's play a million times Baby, give it to me, I'll be good company Baby, me no me es, Jason de Rulo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Hola, hola, la, 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 la... That is cheesy baby Rock, ok Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte, mil, yo sea mi obra-me grande Dime si tú quieres mi Ligua como se hace Rendemos to' la noche y le nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Conotiste en mi Dama y en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, pa' ponerlo interesante Después de todo esto, nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? Sofía ¿Tale? Chunela Chunela It's black time Don't get lost If you wanna turn it off Don't get a light Después hablamos If you wanna turn it off Don't get a lighter Después bailamos Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Ta, la, 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 la Un, dos, tres Un, dos, tres Care for me Uno, dos, tres Uno, tres Uno, tres Love how you count it out for me, babe Uno, tres I'ma make you a freak Care for me Uno, dos, tres La chulita, homie Uno, tres Uno, tres Love how you count it out for me, babe Un, dos, tres Gracias.